También dices del beso Ah, eso sí está mal ¿Por qué está mal? ¿Tú lo has besado al señor? Sí Pero dime, ¿tú lo has besado al señor? ¿Quieres decir que no lo grabas gratis? Acá no lo grabas gratis, hermano, acá se te paga Que tú no hicieras la cosa gratis ni te... No me consideras como un caos No me consideras como un caos Si lo tienes que ver, hermano ¿Por qué estoy mal yo? Dime por qué estoy mal Dime por qué estoy mal yo Ok, ahorita... ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Por qué haces aquí? ¿Por qué haces aquí? Bueno... Estamos aquí todos ya reunidos Creo que este es el grupo que nosotros grabamos mayormente Este es un trabajo Y un trabajo se respeta En un trabajo Tú me vas a venir sin pasar montaña Sin tu vape Yo lo he tirado Porque son varias veces que se te habla Y se te habló antes del video Guarda eso Guarda eso Y nunca haces caso De pasar montaña igual que tú eres un líder Acá no se trata de un líder Porque acá es un trabajo Bien claro Este es un trabajo que acá se te paga Tú estás ganando acá Y quiero que lo sepan todo De 150 soles Eso es... No... ¿Por qué no? A ver, dímelo ¿Por qué no? ¿Por qué no? 280 280 La movilidad que te pago O sea, eso me lo regalan a mí ¿Eso? Ya, eso me lo regalan O sea, esa plata no sirve Eso viene del aire Y se paga solo el taxi ¿Eso paga? ¿Ah? Solo se paga Yo lo pago eso En total suma como 250 240 soles Que se te paga Entonces, yo estoy ganando eso Eso es un trabajo Que acá O sea, acá se viene a trabajar Y acá se respeta Tienes que ganar puesto el polo Y hacer lo que se manda Porque yo también me enfoco a trabajar Es un trabajo que hacemos Y eso va para todos Si yo algo te prohíbo Es porque quiero para tu salud, hermano Quiero para tu bien Esa vaina es malo Te jode los pulmones Y no eres la manera ¿Por qué no eres la manera? Cuando uno te dice Y es más, parte del video Ha sido parte del video Yo... Yo te considero amigo Como un amigo No sé si a mí me considerarás como un amigo Pero yo te considero como amigo A veces hay temas que yo, por ejemplo, te digo No fumes O no tomes gaseosa Te voy hasta agua Porque lo quiero es lo mejor para ti Mañana pasado cada día es enfermo ¿Quién va a ver por ti? Dime ¿Tu familia? Tu familia Ojalá que tus amigos también vean eso Cuando tengas amigos Porque cuando uno está mal mal Ni los amigos se aparecen Hoy está por un piso caso Son 62 mil soles Que hoy me mandó Más de 62 mil soles Y me mandó la continuación a la clínica Ese es el precio Contra a sus amigos Que no tenían sus amigos No hay ninguno O caso Sus amigos decían Hey Pompi Mira, te voy a regalar una moto Choro para que tú andes Vamos a ponerle que ser Mil soles para que te operes Para contar Oye, ahorita lo ves Hemos hecho el video Nadie es capaz Todos hablan a la justa 68 mil soles 2 mil soles 2 mil soles va lo que se va recaudando No es otra cosa No es otra cosa Eso es Eso que yo creo que tú lo entiendes Que te lleva de viaje Yo también te llevo de viaje hermano Te llevaba un avión Te pagué el pasaje de anuel Cuando fuiste a mi tierra Te ha regalado 500 soles No sigo gratis Y ahora te puedo Yo también te puedo llevar A donde tú quieras Porque también con el tiempo voy a viajar Porque lo estoy pagando con Vin Es que quiero Quiero llevarlo de viaje Quiero viajar con él Con ustedes No sé Y tú está creciendo hermano Así como crece Va a haber la posibilidad De más después Viajar Si a él le compro Porque si yo estabas carronazo Porque no te compro el scooter Si tú fueras En la condición de él Yo te comprara hermano Cualquiera de ustedes Fueras en la condición de él Yo comprara Hago lo posible Si tú fueras mal Yo tengo que estar ahí Y voy a estar hermano Como te digo Yo te considero amigo No sé a mí Si considerarás amigo No sé Eso si no lo sé Veinte años que tienes Tú sabes lo que es bueno Y lo que es malo De repente Se han pasado cositas así de mano Es porque a veces Yo le doy mucha confianza Y aquí creo que voy a ser Un poquito así más Así serio Porque ya confunden Te doy la mano Y ya te vas hasta acá Por eso quiero que tú lo entiendas Señora Por no te enfermas Yo voy a estar ahí Por ejemplo Yo te he enfocado en Pompín Ahí estamos enfocado en eso Eso quiero que se respete De aquí en adelante Se respete eso Y por qué también Por qué también te alejo Porque tú Es un reactivo Tú te llevas las ideas No me las llevo yo Las mismas ideas Que se grababa acá Tú te las grabas No es así Yo me las llevaba Era que me pagaba Está bien que te pagaban Pero no se llevaba las ideas Y es acá que dices No que acá no te sientes bien Que acá no te sientes bien No es como ya que te sientes bien Manos Acá tienes hasta de joder O Pompín No te vas jodiendo No te pones porque es laburo Pero igual lo estás jodiendo O sea Tienes libertad de joder Eso quiero que sepas mano Eso quiero que sepas de aquí en adelante Vienes acá grabas Ahí está tu trabajo Es más Acá nadie te va a votar Si quieres te vas Te quedas con nosotros Acá nadie te va a votar Acá solo se va a votar uno Lo que yo quiero es más respeto mano Aquí en adelante Vamos a ser más duro para todos Para todos Vienes acá sin necesidad De que yo diga Oye Pompín O Kiwi Dieguito Pongas el polo Ustedes tienen que venir A las 10 de la mañana Tu polo puesto También dices del beso Ah ese sí está mal ¿Por qué está mal? ¿Tú lo has besado al señor? Sí Pero dime ¿Tú lo has besado al señor? No, pero Es un comido de beso ¿Pero no es beso? Cuando tú le has dado un beso ¿Qué intentas no ser? ¿Dar beso? No, escucha Acá este La actuación Bueno, voy a hablar de eso Esa es una actuación Que estamos haciendo Porque es nuestra chamba Nuestro trabajo ¿Sí o no? No es nada malo Por ejemplo En la televisión Por ejemplo Cuando hacemos con Vivioni Cachucho Por ejemplo Yo no lo quería hacer Tú me dijiste No, no, no Ya, yo te lo he dicho Escúchame 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 Yo te digo una cosa ¿Qué tiene de malo Esa actuación? Acá no estamos besando de verdad ¿Acaso ensinamos algo malo? Es una actuación Es un pequeño show Que estamos haciendo Y el artista Tiene que hacer de todo Tanto yo como tú Dani, como el señor Como él ¿A mí no hemos vestido Hace de mujer? Porque a veces toca el papel ¿Qué se va a hacer? Cuando hacemos de tina No, cómo va a poner peluca Igual me tengo que poner Porque esta es la chamba Pues hermano Pero es la chamba ¿Pero lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hiciste? ¿Por qué coño te iba? Tengo que hacerlo Porque me están pagando Hermano Tu trabajo Acá no es que acá Tú vienes a decir Que uno grabas gratis Acá no grabas gratis hermano Acá se te paga Si tú no hicieras la cosa gratis Ni te exigieras hermano Si te pones Ven, duermes Acá se te paga Acá Como yo siempre les digo La gente me pregunta Y la gente piensa que acá Tú vienes gratis Y que acá tú me regalas las vistas Que tú acá eres Ahora sí Si por frente A mucha gente dice No, nadie se golpea Todo es broma No, no es chapota A mí cuántas veces me voy a meter calcitada Ojalá Me despedí Yo es normal Tengo que aguantarte Porque ese Somos La comicidad que hacemos acá Somos los artistas Como se dice No somos Una cosa sincronizada Yo no soy sincronizado Yo no soy sincronizado No salen con una televisión Porque yo no soy sincronizado Este punto que dije también Yo grabo con personas discapacitadas Así Así en el video Dice que yo grabo con personas discapacitadas Mano Discapacitado Te da cada uno Tito como un discapacitado 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 Todo discapacitado Después el señor Porque te da mal Puede ser, no? O tú grazas discapacitada Y acá, como le digo Todos tienen su sueldo Todos Acá no es necesario Que el que venga de cita Acá tú ganas O alguna vez Me has grabado gratis Por más Así que te llevas chiquititas Así que venidas Te hago tu propina Te he llevado tu propina Tu ropa también te he comprado Que te he comprado ropa Yo también te he comprado ropa Te he comprado zapatillas ¿O no te he comprado ropa? Entonces no, no, no Para que se llene la boca Diciendo que yo no te compro nada También te he comprado ropa Tus zapatillas Fuera falta comprarle a él Por lo tanto él No le he comprado todavía Entonces es así hermano Yo siempre digo Si llegamos a crecer más En ese canal de YouTube Porque yo no gano en redes sociales Ustedes ven Yo no gano en redes sociales Facebook está ahí Que ni se gana hermano No se da un No se tira No gano YouTube recién que está empezando ahí Eso llega a crecer Eso llega Yo siempre le digo a Jeffrey hermano Algún día me gustaría con ustedes Compartir algo Llegar a ser una persona muy grande De repente algún día Me regalarles un carro Porque se movilicen O sea mi idea es eso Compartir con ustedes Pero no sé cómo ustedes lo tomarán Cómo lo verán De repente a mí me toman como Como mucha Como yo les digo Yo a todos ustedes los trato como amigos Los considero amigos No sé si a mí me consideran amigo O están acá algo más por pago Yo te considero amigo Yo te considero amigo hermano Yo te considero amigo hermano Pero yo lo veo como chame esto Es que es un trabajo 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 que de ahí sale Para que tú comas Para que te vayas a la condesa Como un causa No me considero como un causa No me considero como un causa Es un violeta Es que tú ya tienes tu familia Y estás en otro mundo ya Por eso quiero que tú seas mejor hermano En tu exporta hermano La vergüenza es larga Por eso siempre te digo yo Hoy junto a tu plata Guarda tu plata Ahorra Guarda Mañana pasarte enferma ¿De dónde te sacas un soldo? ¿Un soldo? ¿No sacas? Vos todos Todavía vas a estar Ay, préstame dinero hermano Estoy mal Yo no me digas Mucho dinero Mucho dinero Tú dices que la juventud es grande ¿no? Es que yo no me voy a dejar que yo sufra ¿Sabes qué es lo que falta contigo Manu? A los 30 si yo llego a sufrir Ahí te va Tienes que tener cuidado de lo que hablo Bueno, ¿qué te llamas? ¿Qué te llamas? Ya eres de lo que es Te estoy diciendo la verdad ¿Es que para qué puedo sufrir? Que a mí me ven puros ancianos Si me está diciendo que nosotros Nosotros no servimos para puros ancianos Que nosotros no servimos para puros ancianos Que nosotros no servimos para puros ancianos Hermano, a mí me ven hasta niños Acá vienen niñitos, niñitas Me abrazan mano Así niñitos me miran mano Que esos niñitos van a crecer Y va a ser mi público Entonces por eso también yo me miro Si tú me consideras amigo Si tú me dejas Si tú me dejas Pongas el padre De frente, compadre Dijo así Yo no te digo No te apuntes con nadie Yo te digo Puedes contarte hermano Pero hay límites A mi neto 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 Y el otro me lo regaló El ayarón El ayarón El cantante favorito Está bien Pero por qué Por qué Pero por qué tú no haces caso Cuando tú no dices Por qué no lo guardas Si yo te digo Oye Pompín ¿A que guardes el celular? Guardes el celular Estamos trabajando Estamos grabando Tú debes contar como es Como se dan las cosas ¿Sabes que compara? Yo al país no le hago caso Y así Nada más Así tienes que decir las cosas. Las cosas como son. Se habla claro y preciso. Mira, ¿sabes qué? El país se molestaba porque él me ha dicho, una, dos, tres, guarda eso, guarda eso. No, no seas caso. Eres un líder, dice. Y es un video. Es un video. Nos pueden bajar, nos censuran. Es un video, mano. Nos ven un niñito. No, estamos en transmisión, se llama, ¿no? Grabando. No, no estamos en transmisión. Estamos grabando. Tú tienes que ver, hermano. Está mal. ¿Por qué estoy mal, yo? Dime por qué estoy mal. Dime por qué estoy mal, yo. Porque ahora tienes que obedecer, hermano. Tienes que obedecer. Yo te doy confianza a ti. Te doy mi confianza. Pero a veces ya yo siento que se va mucho ya. Se va mucho. Yo sé reconocer que se va mucho. Que mucho ya, pero de aquí voy a ser un padre. La chamba es la chamba. Vienes, Manuelito, ven. Llegito, ven. Ya con su polo. Su polo puesto. Y grabamos. Y nada más. Y así es la chamba. Nada más. Así va a ser de aquí en adelante. Porque eso es un trabajo. No es una chacotería. No es. Y cuando hay que bromear, todos saben. Acá cuando nos bromeamos, nos bromeamos, hermano. Podemos. Yo no te voy a botar acá. Entonces que se exhiben. Ahora es del beso. Hay un video que se ve que te dice, el señorito. Y sin polo lo dice, un besito, un besito, un besito. ¿O no dice eso? A ver, dime. Pero chocoteamos. ¿Qué es? ¿Tú qué quieres? ¿O no te lo grabamos? ¿Entonces qué es? También chocote. ¿La ven? Sí, pero ahí sí intenté. ¿O sea, intentado? Ahí estamos. ¿Puede nada? ¿Puede nada? ¿Puede nada? ¿No, no, no. ¿O sea, intentado besarlo a él? ¿Te gusta besarlo a viejitos? No, yo no quise besarlo. ¿Tú me dijiste? Besarlo. ¿Y por qué no dice que Jeffrey te dijo eso también? Yo te dije. No, pero... Escúchame. No, no, ese video ya lo habíamos hecho hace un año. Yo le dije. ¿Tú me dijiste? Ah, no, ah, no. No, no, ese video lo hicimos hace un año. Yo te dije, vamos a replicarlo, pero pon tus dedos para que no lo beses. Yo dije eso. Yo di la idea de los besos. Hace un año lo hicimos y yo dije, pon los dedos así para que no se besen. ¿Con ti también? ¿Con la salita, fe? ¿Con la salita más? ¿Con la salita más? ¿Con la salita más? ¿O de si aún le hicimos conmigo o si no? Pero, ¿qué tiene que ver una actuación si no es nada de malo, hermano? Sino que como tú no sabes, de repente, nunca has estado, no sé cuál será tu trabajo, cuál será tu chamba, no sé. Acá la clase que estás viniendo, tienes que complementarse con nosotros lo que hacemos. O sea, si puede que no se déjate c*** de eso, pastor. O sea, si es trabajo. ¿Qué te lo escuchas? Eso es lo que estás diciendo. O sea, tú estás hablando de las cosas ya que... Inferencia, hermano. O sea, tú no sabes, es racional, pensar. Eso te pasa por fumar, hermano. Inferencia, hermano. Eso te paga el cerebro. Ya lo c***, hermano. Ya, entonces, ¿por qué hablas así? Tú todo... ¿Por qué hablas así, de mí? Tú... Malo, porque... Eso es lo que me quiero dar... No, ¿por qué hablas de esas lichuras? ¿Tú sabes lo que la gente comenta? El lichuriento que tú eres. Nunca lees los comentarios. Lee los comentarios para que vea. Lee los comentarios, aprende a racionar, a ver tus cosas, tus sabores. Lee. Lee los comentarios, ve. Un día te digo. Tú te expresas, tú te expresas disorientamente, ofensivamente, pero nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Mira, ahorita es lo que acabas de hablar. Lo que acabas de hablar. Lo que acabas de hablar. Es de lo que acabas de hablar. Uno pensa, pe. ¿Pero qué ha hablado él? Que hay rayos, chico, está fumando mucho. Es la realidad. Te pones a fumar y eso está mal. A mí, por ejemplo, no me gusta el cigarro, no me gusta el monstruo. ¿Te digo algo? No te digo nada, hermano. Porque este no es mi cevichele, ni mi sabrán. Pero es un centro de trabajo donde estamos. Se debe respetar. Yo no te puedo decir nada. El que te puede llamar la atención es el señor. El paisa. Nadie más. ¿Ahora que yo te digo algo? O yo me quejo algo de ti. Cuando le golpeas a él. Cuando le golpeas a él. Por eso que lo estoy operando ya. Para que ya. Ya es normal. Hablas ofensivamente. Nadie te dice nada, hermano. Yo. Yo paro normal. Con Lleguito abusa, hermano. O no abusa con Lleguito. Yo no abuso tanto. Tanto. O Lleguito abusa o no abusa? Yo no abusa. Pero te quedas no. Tú no te quedas, ¿no? No, yo no me quedas. Tú eres hombre, pey. Mira, pues yo voy a guardar lealtad, hermano. Acá nadie se queja nada. Como te estás quitando, yo voy a guardar lealtad. Para que veas, hermano. No. Está mal, está mal. ¿Por qué? Solo dime que ahí queda, hermano. ¿De qué? Está mal. ¿De qué? Ya pasa, hermano. ¿Qué va a quedar? Yo no lo consigo grabando, pey. Yo sé. Yo tengo consejo, el paisa. Si lo tomas, lo dejas. Mírate siempre tus cosas. A lo que siempre me miedo, hermano. No sé por qué tanto me atacan ante todo. En la grabación. Que el día a quien no le guste, que le vamos a grabar. Que si te gusta, que esa grabación no me gusta. Que yo te digo, vamos a grabar esto. Y a ti no te gusta. ¿Qué vamos a grabando? ¿No grabamos? ¿Cuál es tu chamba? ¿Cuál es tu chamba? Tú tienes que entender eso. Si yo te digo, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a grabar? Si tú no quieres grabar, ¿qué vamos a grabar? De tres. De verdad. Claro, pero tú tienes que ser, me interesan. Tú tienes que ser, ser de brito, todavía. Tienes que pensar. Tienes que ver allá. Vamos a echando, vamos a hacer esto. Tú tienes una chamba, hermano. Tú traeme tu guión, ¿qué vamos a hacer? Me trae guiones, mucha, batonesco. Me trae guiones de calidad. Traeme guiones, yo no te acá los hacemos. Tú, yo sé que tú, tú piensas, hermano. Tú tienes cerebro. Yo sé que tú puedes pensar y puedes traer acá algo. Usted también, tú también, también, sus ideas. Acá las debatimos y hacemos. ¿Por qué me traigo tu guión una idea? Nunca traigo. Esa es la cosa, hermano. Tienes que pensar en qué vas a entrar. O sea, aquí te damos toda la convicción. Toda la parte cómica te la damos a ti. ¿Me entiendes? Porque eres el más pequeño. Nada me cuesta hacer, el gracioso es hacer él. ¿Me entiendes? Pero a ti te damos todas las gracias, todo el mate. Toda la conocida te la damos a ti porque eres más pequeño. Él también lo puede hacer. O él también. O yo también. Yo, 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 normal porque yo estoy un poquito... Que no me puedo mover mucho. Si no, yo mismo le hago la gracia. Sentado yo te hago reír, pero... Bueno, te damos la gracia aquí porque eres el más pequeño. Y tú tienes que valorar esas cosas. Tienes que ver lo que te están dando. A que la gente se ría contigo. Te apreche más. Te quiera más, ¿no? Tú tienes que saber pensar esas cosas. Cuando vamos también, cuando vamos a labores sociales. Y vamos, por ejemplo, a Navidad, ya uno fue esto. Yo no lo podía sacar, señor, porque no podía caminar. Entonces te daban, dije, vamos a descarlo a Manolito, que Manolito sea. Y hay gente, hermano, que decía, gracias, Manolito, me traigo un carrito, gracias. Claro. Que no saben de dónde sale el carro. El carro sale de acá, que de acá las hechereas se ha comprado. Te la estamos poniendo ahí. O tú has agarrado algún día ahí y se puede ponerle un carrito. No, señor, pero te estamos dando a ti. Te estamos dando del... Que tú te hagas el... ¿Cómo se puede decir eso? El conocido. Que tú, que ahí ahí te... Así es, para repartir comida. No es necesario que yo los lleve a ustedes, hermano. Yo puedo solo. Puedo llevar. Más, hasta lleguito no puedo llevar que reparte comida, hermano. ¿Eso es verdad? ¿Está despierto ese señor? ¿Para dormir, charló? ¿La reunión? No, estoy despierto, amigo. No, si eso es así. Yo te llevo porque te considero, porque te llevo. Por eso te llevo, ahí van a llevarlo a... Allí es que se graba todo, a veces no, porque hoy estamos ocupados. Y ahorita te he ocupado. Ahorita te he ocupado, estoy volando. Yo grabado en los días de la semana. Es un trabajo, sin que trabajar, que se va a hacer, hermano. Y es así. Tú tienes que mejorar. Más que todo es tu tema... Tanto de personalidad, más que todo. Este parte con más personalidad. Te falta así como... O sea, como algo que te entiendas, más cariño. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento. Pero siempre te he dicho... Y te digo... Un poco más, hermano. Pa' tu bien, tuyo. Pa' tu bien, hermano. A mí no me gustaría que calles enfermos. Es una persona enfermita, mal. No me gustaría. Nadie a nosotros nos gustaría. Hoy estamos comprometidos con Pompín. Y ahí está. Hoy me mandaron la cotización. Y sé calcular, hermano. Yo pensaba que no sabía. Le dije yo, exageradamente, más de 60.000 dólares. Así le dije al video. Hay gente que me criticaba, me decía... Pero primero decía... 40.000 meses de tú, ¿no? Han pasado. Y hoy me mandaron de acá, miren. Así vale su operación de Pompín. Así vale. Gastos de clínica, 7.651. Honorarios, 6.839.27. Exámenes y procedimientos especiales. Está... 362. Farmacia... Farmacia y insumos materiales. Sale 36.000, compadre. 36.000. Total, 700. Otros... Total es otro. Tu total... IGB sale 900. Total sale 61.258. Eso es lo que se está gastando. Se va a gastar con vos. ¿Tú fuera con la condición de él también? ¿Harías, no sé, eso, no? Ah, yo no sé, pabra. ¿Ya? Ya, no. ¿Cuántos años quieres? ¿Esa quiere decir que te ha chapado con mi abuelito? No, ¿cuántos años quieres? No, con ti no se puede conversar, porque... ¿Cuántos años quieres, por qué? ¿Qué hace? 50. 50. ¿Qué hace? Así que... Tú todo lo ves juego, o sea, no te interesa, tío, 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 tío. Entra por acá y te sale por acá. Yo estoy acá porque, mira, el país me va a hacer ese favor. No, no, con ti no, meto. Este es el favor. Lo está haciendo el país. O sea, él demuestra que es un amigo, lo que de repente no lo hace cualquier otra persona. ¿Me entiendes? Él está haciendo un esfuerzo. Es chévere, país. Vamos a usar mis redes, compadre. Vamos a apuntar para ver si toperamos ya. A ver. Estamos haciendo todo este intento. Ayer hemos empezado, bastante chévere. Nos hemos quedado hasta tarde. Incluso él se fue tarde a descansar. Tanto como Jeffrey, como yo. Yo estoy hablando, mi persona. Por ejemplo, hoy estoy hablando con mi contacto con los fuertes. Porque en verdad, yo quiero... Y eso se tiene que valorar. Porque aquí, mira, aquí está en televisión ahorita. Viene acá porque, porque que, porque da la gana, ¿no? Porque también es un trabajo. Es un trabajo aparte, un trabajito extra. ¿Me entiendes? Entonces eso se valora. Claro, esas cositas se respetan, hermano. El trabajo se respetan. Pero yo quisiera... No es para solamente jugar, puta. Yo quisiera después que se cumpla. Pichu. Pichu. Pichu, disculpa que te cortes. Yo quisiera después que se termine ya de con Pimpin. Ojalá que terminemos. Llegamos a esa meta. Yo sé que así lo vamos a llegar, Pupin. Vamos a llegar, hermano. La fe. La fe. Lo vamos a llegar. De que te operas, te operas. Claro. Ya mi palabra que te vas a operar. Y ahí quisiera ver con el tema de lleguito. Queremos tratar con lleguito. También. Y así vamos a ir. Vamos a ir siempre a poco a poco. Para eso estamos. Ese canal de YouTube, Sebichería Rico, Pibola, lo vamos a crear con ese fin. De poder ayudar. Por ejemplo, ahorita me han mandado a hacer 100 casacas. Y queremos regalar ahí el tiquito chico. Para que la gente se abrigue. Para los niños, para las personas mayores. 50 años tiene. Mi abuelo. Tú tienes que aprender de él como mierto, hermano. Porque él es un cómico conocido, puta, desde hace años. Él es antiguo, hermano. Él es ya viejo. Yo no. Está bien que sea viejo. Está bien. Sí, la vida ya que yo. Tienes que aprender. Tienes que aprender a ser un poquito más responsable. Él tiene experiencia. Yo también tengo experiencia que yo a mis 32 años que tengo experiencia. Te puedo decir lo que puedo. Lo que están haciendo. Sí, eso está en vivo. No hay que estar aquí como... Siempre guardamos lo que es. Es así. Es así. Córtalo, he hecho otra.